Y esto va con cariño especial para todas las tosoteras del himno de Tehuantepeco, Oaxaca Fue de maíz, de tierra y de fuego que en la madrugada prendes el comiscal Avivas las brasas de un fuego que es eterno, hierves el maíz con algo de cal Y lavas en pichancha de barras de fierro para que el molino puedas tú llevar Y sobre el metate entre tus dos manos la bola de mazacotopocera Mela o tortilla para merendar, totopos en ciento ella venderá Va la totopera cargando un canasto, lleva en su cadera un ciento de más Mela o tortilla para merendar, totopos en ciento ella venderá Va la totopera cargando un canasto, lleva en su cadera un ciento de más Totopera, totopera, quema la mano el comiscal Totopera, totopera, el totopogüero yo quiero saborear Totopera, totopera, quema la mano el comiscal Totopera, totopera, el totopogüero yo quiero saborear ¡Vamos a bailar! De maíz de tierra y de fuego que en la madrugada aprendes el comiscal Vivas las brasas de un fuego que es eterno hierves el maíz con algo de cal Y lavas en pichancha de barras de fierro para que el molino puedas tú llevar Y sobre el metal de tus dos manos la bola de masa totopos será Mela o tortilla para merendar, totopos en ciento ella venderá Va la totopera cargando un canasto, lleva en su cadera un ciento de más Mela o tortilla para merendar, totopos en ciento ella venderá Va la totopera cargando un canasto, lleva en su cadera un ciento de más Totopera, totopera, quema la mano el comiscal Totopera, totopera, el totopogüero yo quiero saborear Totopera, totopera, quema la mano el comiscal Totopera, totopera, el totopogüero yo quiero saborear Totopera, quema la mano el comiscal Oye, güerito ¿Vas a ir a la música? ¡Ay, chulo! 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Totofera, Totofera, el Toto Fogüero yo quiero saborear Totofera, Totofera, quema la mano el comiscal Totofera, Totofera, el Toto Fogüero yo quiero saborear ¡Suscríbete al canal!